Conejo al ajillo Lo primero que hacemos, ponemos el aceite a calentar y sazonamos el conejo. Damos la vuelta a las piezas o presas, como también se les llama, y sazonamos por el otro lado. Cuando el aceite está caliente, empieza a humear. Dejamos el conejo que se vaya haciendo a fuego lento. Y cuando le damos la primera vuelta, añadimos los hígaditos del hígado. Lo primero que va a tardar a lo menos tiempo en hacer. Así como unas hojas de laurel. Y lo dejamos de freír junto con el conejo. Le vamos dando vueltas hasta que esté totalmente dorado. Cuando vemos que el hígado está hecho, le retiramos. Dejamos que siga abriendo el conejo. Lo mismo hacemos con el corazón. Y dos riñones. Una vez que tenemos ya el conejo bien dorado, está bien frito. Ya frito todo el laurel. A fuego lento. Después le hemos dado un poco más de fuerza al fuego para cocedores. Ahora lo que hacemos, retiramos parte del aceite. Y así añadimos el ajo picado. Puede estar picado más fino o más grueso. Hay quien también le gusta ponerle un poco de guindilla. O una guindilla para que pique un poco. Cuando el ajo sea dorado. Si le ponemos una guindilla, lo que hacemos es romperlo. Y cuando el ajo sea dorado. Añadimos el vino. Vino blanco. Le dejamos dar un herbol. Para que reduzca y ligue. El vino lo que va a hacer es que va a despegar el jugo de la carne que se había pegado. Y va a hacer una salsa un poquito espesa. También se le puede añadir, cuando se añade el ajo, una tizca de harina. Para que rehogarla. Y después al añadir el vino, se quedaría una salsa un poquito más espesa. Bueno, como podemos observar, ya está el conejo terminado. Tenemos que nos ha quedado un poquito de salsa. que es el jugo de la carne que había en el fondo con el vino al hervir. Se ha despegado y nos ha quedado un poquito de salsa. Y ahora procedemos a su emplatado. Ponemos una pierna, que es la parte de la paletilla, una pierna delantera. Un contramuslo. Y vamos a buscar un muslito que tiene que haber por aquí. Ponemos un poquito de salsa. Arboreamos de perejil picado. Y una ramita de perejil. Y ya estaría un plato de conejo terminado.